Desde el gobierno municipal impulsamos la educación de tus hijos y la economía de tu familia. Este año apoyamos a más de 17 mil niñas, niños y jóvenes con mi beca Chihuahua, desde preescolar hasta universidad. Lanzamos mi beca Chihuahua de competitividad para universitarios en carreras de alta demanda. Y arrancamos mi bolsa escolar. Entrega mochilas y útiles gratuitos a más de 45 mil alumnos de primaria que lo necesitan. En educación seguimos cumpliendo con resultados. Marco Bonilla